¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? Yo soy JC, bienvenidos a mi canal, muy buenas noches acá en México, espero que todo vaya muy bien, les mando un abrazo grande y fuerte desde acá, desde Monterrey. Familia, hoy tenemos una reacción, o bueno, varias reacciones, no una, son varias, es un request de mi querido Jonathan, que le mando un abrazo grande, hermano, gracias, te mando un gran abrazo, un fuerte saludo hasta allá, hasta donde estés, muchas gracias por tu apoyo y pues bueno, vamos a reaccionar a estas canciones que Jonathan me pidió, voy a leer un poquito el contexto que me da por acá, si me lo permites, Jonathan, JC, ¿cómo estás? Te pido que leas detenidamente este mensaje, primero quisiera invitarte a escuchar una canción, no en sí por la canción, pues es un poco urbana, pero por la increíble historia del video y su letra y su bonito mensaje, la canción de Sirena, de Kali y el Dandy, es la primera que vamos a reaccionar ahorita, y otra de Kali y Dandy que dice, la siguiente parte de todavía de Kali y Dandy para la continuación, ellos están sacando lo que parece ser un álbum bastante pop, muchas baladas, así que siempre es increíble, escuchar sus hermosas, hermosas letras, bueno, vamos a empezar con estas, este, dos de Kali y Dandy, ahorita le haremos el contexto de las demás, que son algunas canciones de Andrés Cepeda, este, pero bueno, mi querido Jonathan, con mucho gusto, y bueno, siempre es un honor escuchar a Kali y Dandy, porque aparte de que son voces maravillosas, bastante buenas, lo he dicho anteriormente, sus videos son muy, muy, muy buenos, yo no sé, quien sea la persona encargada de hacerle los videos, o no sé si ellos realmente plantean las historias, si el director ya nada más se encarga de acomodar todo, no lo sé, pero hacen un trabajo maravilloso, entonces ahorita vamos a escuchar Sirena, no sin antes decirte que si así como Jonathan, te gustaría que un servidor reaccionara a alguna petición que tú tengas, primero que nada puedes dejar tu comentario aquí abajo, todos los comentarios siempre son leídos, y te prometo que en la medida de lo posible traeremos tu reacción al canal, pero si tú dices, Jaycee, yo quiero que la reacción así como Jonathan esté pronto en el canal, bueno, puedes hacer lo que hizo Jonathan, puedes hacer un aporte por medio de Paypal si eres del extranjero, ¿sale? O si eres de México, pues puede ser una transferencia interbancaria, ¿vale? Ya que hagas tu aporte, mándame nada más a mi correo, por favor, tu voucher junto con los links de tus videos, y seguro, 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 de tres a cuatro días máximo, estará tu reacción aquí en el canal, ¿vale? Entonces, esa es la opción, si no, deja tu comentario, no te preocupes, suscríbete al like, comparte, activa las notificaciones, vale, ya sabes qué rollo. Empecemos con Sirena, que Sirena me suena a nombre de una canción de Sin Bandera, creo que a todos los chavos rucos nos va a sonar así, porque pues es de nuestros tiempos, pero bueno, vamos a ver qué anda con esta versión de los chicos de Cali y el Dandy. Let's go. Cali. Te pareciste esa noche, con una rosa en el pelo, yo lo sentí en un segundo, me enamoré de primero. Tú te quedaste callada, yo te dije te quiero, y mientras me enamoraba, dijiste que había un tercero. Para ahogar esta pena, buscaré una sirena, imaginando esos besos tuyos, porque no tengo esos besos tuyos. Te encontraré, aunque sea bien que así no hay otra, voy a buscarte en otra boca, y al final te encontraré. Te encontraré, será tu culpa si me muero, porque tocaste y ya no puedo, y otra vez no me mentiré. Te encontraré, me desperté otra vez en otra habitación, buscando lo que queda de mi corazón. Quisiera de otro beso enamorarme, sacarte del camino y olvidarte, hoy sigo siendo esclavo del pasado, sabiendo que no estás aquí a mi lado, desde el momento baby que te fuiste no te he olvidado. Te encontraré, aunque sea bien que así no hay otra, voy a buscarte en otra boca, y al final te encontraré. Te encontraré, será tu culpa si me muero, porque tocaste y ya no puedo, y otra vez no me mentiré. Se marchitaron tantas rosas, la marea se ha llevado tantas cosas, y en el mundo te he esperado, mientras mi alma se destroza yo. Pienso que vas a volver, y aunque el tiempo diga no, sé que si te vuelvo a ver, que será de nuevo amor. Otra vez, sé que el mar te traerá otra vez, y aunque lejos de mí tú estés, esperaré la luna llena y mientras llega yo, para ahogar esta pena, buscaré una sirena. Imaginando esos besos tuyos, porque no tengo esos besos tuyos. Para ahogar esta pena, buscaré una sirena, imaginando esos besos tuyos. Porque no tengo esos besos tuyos, te encontraré. Aunque sea bien que así no hay otra, voy a buscarte en otra boca, y al final te encontraré. Te encontraré. Será tu culpa si me muero, porque tocaste y ya no puedo, y otra vez no me mentiré. Pero te encontraré. Trae una sirena, te encontraré. Hay una sirena, hay una sirena, te encontraré. Yo te encontraré. Para ahogar esta pena, buscaré una sirena. Imaginando esos besos tuyos, porque no tengo esos besos tuyos. Para ahogar esta pena, buscaré una sirena. Imaginando esos besos tuyos, porque no tengo esos besos tuyos. Te encontraré. Te encontraré. Te encontraré. Aunque sea bien que así no hay otra, voy a buscarte en otra boca, y al final te encontraré. Te encontraré. Te encontraré. Hay una sirena. Hay una sirena. Te encontraré. Hay una sirena. He una sirena. Te encontraré. Hay una sirena. De contaré. Camina el cambio. Size of ammo. Hay una sirena. Te encontraré. Ya te encontraré. Sabes que Digo, el video es una joya Es una joya Está padrísimo que Esto es, mira Esta es la verdadera Inclusión Así lo voy a decir nada más Esta es la verdadera inclusión O sea, yo sé que es un video Pero o sea, que incluyas a gente En trabajos Que a lo mejor tengan capacidades Diferentes a las de nosotros Esa es la verdadera inclusión La canción Vamos a hablar de la canción Yo lo he dicho siempre No tengo nada En contra del género urbano O sea, ahorita me viste de repente Así como que O sea, el ritmo de O sea, sí te mueve Está padre El problema Que yo Bueno, la situación Que a mí me incomoda El género es Las letras ¿Me explico? Eso es algo que a mí simplemente No me gusta La letra de esta canción Es una maravilla Es fantástica Está bien bonita O sea, es una canción romántica Es la razón principal Por la que yo siempre apoyé a Ciencio Antes de que se convirtieran en ¿Cómo le llamaban? La nueva era Porque ya de repente Empezaron a salir con letras más fuertes Y cosas así Y ya como que Perdió para mí la esencia El grupo Pero voces son increíbles Entonces Cali y el Dandy Tienen unas voces muy bonitas Muy frescas Y aparte Sus letras Son maravillosas Son muy sanas Están muy padres Y el video Está padrísimo El video está padrísimo La verdad Está O sea, sentí que estaba viendo una película Como casi siempre pasa en los videos De Cali y el Dandy El lenguaje de señas Yo lo sé muy poco Nada Casi nada No nada Porque No puedo decir nada Porque sé algunas cosas Tengo una Una buena amiga Ahí en mi colegio Se llama Luisa Que le mando un abrazo Ella Conoce mucho el lenguaje de señas No sé si se digas Habla el lenguaje de señas O sabe Utilizar el lenguaje de señas Muy bien Muy bien Entonces Eso sí me sé Como que los aplausos Mis alumnos Bueno Mis ex alumnos Ahora son alumnos de ella Y pues ella Les enseña el lenguaje de señas Y ya van conmigo Y me dicen Teacher No sé cómo era esto O así Hasta mañana O algo así Algo Ellos saben Y me encanta Porque Luisa Les deja mucho esa huella A los alumnos Aparte de que es una excelente maestra Les deja esa huella extra Que es el lenguaje de señas Ya saben decir su nombre Con las manos Y está padrísimo Porque es algo extra Que hay mucha gente Creo que se les llama sordos Hay mucha gente O muchos sordos En el mundo Que hablan ese lenguaje No se pueden comunicar Como tú Y como yo Por ejemplo No pueden ver mis reacciones Bueno me pueden ver Pero no me pueden escuchar Entonces este Porque tienen capacidades diferentes Entonces Pero Qué padre poder comunicar Con una persona así Todos aprender lenguaje de señas Voy a pasar el contacto de Luisa Para que le hablen Y les dé clases Por videollamada Bueno ya Maravilloso 10 de 10 Todo el concepto de la canción Fantástico el video Todo Todo Un 10 Un 10 Genial Como siempre Cali y el Dani Rompiéndole en los videos Ahora vamos con el 19 de abril Aquí veo algo Una escena triste Esperemos que no sea así Pero vamos a ver Tuve mil noches de fiesta Vacía tantas copas Tuve mil amaneceres Besos en mi boca Tuve lo que yo quería Y aunque no lo merecía Un 19 de abril Llegaste tú Tuve fiebre en 2020 Y no puedo matarme Soñé una canción perfecta Y no podía acordarme Hasta que cantaste el coro Y yo como no me enamoró Y yo como no me enamoro Si un 19 de abril Llegaste tú A despertarme Abrí los ojos y te vi Quise quedarme Llegaste tú Mi salvación Mi salvavidad Mi salvavidad Respiraciones boca a boca Que no olvidas No Yo no entiendo que me viste Debe ser que Dios existe Si un 19 de abril Si un 19 de abril Si un 19 de abril Llegaste tú A despertarme A despertarme A despertarme Abrí los ojos y te vi Quise quedarme Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Mi salvavidad Respiraciones boca a boca Que no olvidas No Yo no entiendo que me viste Debe ser que Dios existe Si un 19 de abril Llegaste tú Contigo se partió mi vida A la mitad A la mitad Y aquí estoy yo Que sin saberlo Yo encontré mi otra mitad Llegaste tú A despertarme Abrí los ojos y te vi Quise quedarme Llegaste tú Llegaste tú Mi salvavidad Mi salvavidad Mi salvavidad Mi respiración Es boca a boca Que no olvidas Ay, yo no entiendo que me viste Debe ser que Dios existe Y un 19 de abril Llegaste tú Tú Llegaste tú 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 Aparte dice continuará Te dejo ahí como que Hermosa canción, hermosa balada Mi hija nació un 15 de abril Entonces pude vincularlo totalmente con ella Ella ahorita ya tiene 14 Es como que si la letra si pegó fuerte Está muy bonita Aquí en este video que también estuvo muy padre Pero aquí obviamente sale a relucir mucho el talento de los chicos De manera de interpretar Sus voces son bien bonitas Y la canción en general está padrísima Es una canción muy muy linda Esta es la música que yo insisto debemos de promover hoy en día Es fantástica Todas de decir ay que aburrido Y si yo prefiero más Bad Bunny En gusto se rompen géneros Y lo respeto No lo comparto Pero lo respeto Para mí esto es Es música Así Así de sencillo Es música Maravilloso Vamos a seguir leyendo el correo de mi querido Jonathan Dice la parte por la que pedí que leyeras detenidamente Es porque es importante que primero escuches la de arriba para el mood Y emociones que tiene cada una Esa segunda tanda quería aprovecharla para contarte que hace poco tuve una pérdida sensible para mí Lo siento mucho hermano Lo siento mucho De verdad Que Dios traiga pronta resignación a ti y a tu familia Ha sido una época de mucha reflexión Pero si he notado más que nunca que la música es una excelente manera de recordar a aquellos Que ya no están Y poder vivir ese luto de una forma más llevadera Así que te comparto las siguientes canciones Que aunque tristes Están llenas de sentimiento y letras increíbles Espero que les sirvan a todos los que hayan perdido a alguien En especial en sus vidas Un abrazo a la distancia Ya termine diciéndome Espero no aburrirte con el mensaje Para nada hermano Al contrario Gracias Un fuerte abrazo Gracias por siempre compartir tus sinceras reacciones Que siempre seré fan Hermano Un halago Y un honor De verdad De verdad que sí Muchas gracias brother Me da mucho gusto que Por medio tal vez de estos videos Podamos sacarlos un poquito de la rutina Y compartir la buena música que ustedes conocen Con un servidor Es un honor De verdad Muchas gracias Jonathan Y otra vez un abrazo a ti A la distancia Y ánimo Dios contigo hermano Dios contigo Vamos a empezar con Bogotá En el orden En el que las mandó Yona Bogotá Después voy a extrañarte Y quererte desde lejos De Alejandro Santa María Que no me suena su nombre Tal vez ya lo reaccioné Pero no me acuerdo Pero bueno Escuchemos a Andrés Cepeda Con Bogotá Mi mamá Miriam Cediel Amaba la música Y nunca se perdía los conciertos En el Teatro Colón de Bogotá Y yo siempre era el escogido Para acompañarla Me llevaba Me sentaba a su lado Y de su mano Me enamoré para siempre de la música El sueño de mi mamá Era algún día Escucharme cantar en este escenario Y hoy Aquí Canto para ti Mamá Hoy volvió a la calle 110 El niño Andrés Del 7-3 Crecer te da señales Me dállame pero mi vieja ya no sale Volvió a despedirme como ayer Se volvió a ir Volvió a doler Finales y finales Te recuerdan que todos somos mortales Bogotá volvió a llover Bogotá volvió a doler Porque sin tu amor No valgo un peso Y aunque no te pueda ver Porque es parte del proceso No se olvida la que te dio el primer beso La otra noche te volví a soñar Querías hablar Querías hablar Querías volver Para ver si yo estoy bien Y yo te dije que estoy bien Porque me sigues mirando Aunque hoy mis ojos no te ven Bogotá volvió a llover Bogotá volvió a doler Porque sin tu amor No valgo un beso Y aunque no te pueda ver Porque es parte del proceso No se olvida la que te dio el primer beso Ahora sabes que estoy bien Y aunque yo sé que tú también Extrañarte va a ser parte del proceso No se olvida la que te dio el primer beso No hombre Jonathan No hagas el sordo Que bueno que tiene unas servilletas aquí Está muy triste Yo gracias a Dios todavía tengo a mi madre De hecho me alojo aquí Esta es su casa Es casa de ella Me alojo aquí por un tiempo Porque yo tenía otra casa Se llama Juárez aquí en Nuevo León Pero situaciones que hubo Pues ya no pude vivir ahí Vino la pandemia Y bueno Gracias a Dios esa casa ya la vendí Y ya en esta semana Si Dios quiere Probablemente ya vaya a tener mi casa Nueva Entonces Yo tengo toda la oportunidad De ver a mi mamá todos los días Ahora que estoy viviendo aquí Eso es un privilegio Tener a tu madre Digo Lo que dice Andrés No se olvida la que te dio el primer beso La que Cuando todo estaba mal Siempre te pintaba todo de colores Es fantástico No hay muchas cosas que decir Yo pienso que Perdón Yo pienso que El perder a alguien muy cercano O alguien muy amado Debe de ser Una cosa Muy fuerte Como dice también Andrés O sea Ya Esa ausencia debe ser parte del proceso Durante toda tu vida Este Está Está cañón Hermosa canción Hermoso mensaje Y si Digo si Tú estás pasando por algo similar O Recién lo pasaste Haz ánimo La vida Como alguien dice por ahí La vida es un ratico Y O sea Hay que disfrutar Todo lo que tenemos Porque A veces damos por hecho Muchas cosas Y Tú no sabes Qué va a pasar el día Mañana Por eso siempre es Decir Primero Dios O Dios por delante Esto Porque No sabemos No sabemos cuándo Muy fuerte esta rola Voy a extrañarte Tenemos la letra Del señor Andrés C. Pérez En la canción corta Pero sé que va a doler Toda la vida A ver Puro nombre te lo dice Vamos Voy a extrañarte Todo el tiempo Voy a pensarte A cada instante Pues sé que nunca habrá Un consuelo Que me aleje De quererte Si he sabido Que es amarte Hacerme idea Que estás lejos Imposible De alcanzarte Que solo queda Tu reflejo Y ya no puedo Ni tocarte Voy a extrañarte Para siempre Porque jamás Podré olvidarte Voy a tenerte Aquí más cerca Como parte De mi vida Y voy a recordarlo Todo Aunque se abra Más mi herida No te imaginas No te imaginas Cuantos sueños O las noches Me persiguen Y aunque pongo De mi empeño Casi siempre Casi siempre Me consigue Voy a extrañarte Para siempre Y aunque mi vida Siga y siga Estaré un día Más consciente De que jamás Podré olvidarte Voy a tenerte Aquí más cerca Como parte De mi vida Y voy a recordarlo Todo Aunque se abra Más mi herida No te imaginas Cuantos sueños Por las noches Me persiguen Y aunque pongo De mi empeño Casi siempre Me consigue Voy a extrañarte Para siempre Y aunque mi vida Siga y siga Estaré un día Más consciente De que jamás Podré olvidarte Dice la canción Voy a recordarlo Todo Aunque se abra Más mi herida Me imagino Que en una pérdida Así Es inevitable Ese momento De que a veces Son muchas cosas Y Pasan por tu cabeza Tantos momentos Que la herida Pues obviamente Es como cuando Te abres O algo Y no puedes Dejar de verte Y mientras más te ves Más te duele Es increíble Pero Es un duelo Que me imagino Que todos Tenemos que pasar En cierta parte De nuestra vida Hace unos días Platicaba con una compañera Del trabajo Que hace poco Perdió A su bebé O sea No que esta Hubiera embarazada Sino Era una bebé La niña Tenía creo que Dos años Año y medio No sé Y Increíblemente Si de repente La niña Pues falleció Falleció Y Y platicaba Con ella Y Y decía Pues es que Yo no quiero ir A verla a la tumba Porque Nada más de pensar Que Su cuerpecito Está siendo Comido Por gusanos Ay no Muy fuerte Se dice Yo no quiero Nunca ir ahí Me voy a quedar Con su recuerdo Y Para mí todavía Está viva Pero no la tengo Conmigo Y entonces Hablaba Y Se me rompía El corazón Y Y ella se rompía En dos también Y Que feo Que feo Pero Lamentable O afortunadamente Cuando naces Lo único Seguro Que tienes En la vida Es que Te vas a morir Es la verdad Así como Ganas el pase De la vida Ganas el pase De la muerte También Si ¿Cuándo? Pues no sabes Pero Va a llegar Va a llegar Y a veces No somos Conscientes De eso Creemos Que tenemos Todo La vida Por delante Como dice Una canción De Noel Chakris La vida Es un millón De momentos Los tienes Deprisa Se van Así es Buena canción Demasiado triste Estoy muy emocional Y eso que ahorita Yo andaba bien Balanceado Emocionalmente Me vine a descompensar Con estas canciones Pero bueno Vamos a escuchar Andrés Cepeda Con Alejandro Santamaría Quererte desde lejos Para terminar Esta serie De reacciones Buenísimas Dijimos adiós Sin decir adiós Y hablamos de cosas De la vida La luna fue eterna Y el reloj Nos esperó Como si fuera La despedida Lo que daría Por ver tu sonrisa Por ver tu sonrisa Decirte que te quiero Una vez más Pero no estás Ahora en la mesa Hay un sitio de más Y yo no quiero aceptar Que no te puedo seguir Al lugar donde vas Pero te puedo encontrar En las fotos Que guardamos Mil historias Que creamos No se van Aunque me duele Perderte Tu recuerdo Es permanente No se van El tiempo devuelve Lo que el dolor Se lleva Quererte desde lejos Es todo lo que queda Tenerte fue un regalo Que no le dan A cualquiera Y aunque sé muy bien Que no hay manera Lo que daría Por ver tu sonrisa Decirte que te quiero Una vez más Pero no estás Ahora en la mesa Hay un sitio de más Y yo no quiero aceptar Que no te puedo seguir Al lugar donde vas Pero te puedo encontrar En las fotos Que guardamos Mil historias Que creamos No se van Aunque me duele Perderte Tu recuerdo Es permanente No se van Siempre he dicho Que una canción No tiene que durar Cuatro, cinco, seis minutos Para ser una buena canción La canción Cada una lleva su tiempo Lleva su Su esencia Y hay canciones Que quedan perfectamente Con el tiempo Que se les dan Como esta Dos minutos Veintidós Suficiente Para transmitir Todos los sentimientos Todas las emociones Y el mensaje Principalmente Es una maravilla Quererte desde lejos Las voces Suenan hermosas Juntas Este chico Alejandro Canta muy muy bien Y que decirte Andrés Andrés es un Maestro Me encantó Los homenajes Que les dieron A las personas En los videos Poniendo sus fotos Seguramente en lugares Concurridos Para ellos Y muy bonito Muy bonito De verdad Este bloque último Mi querido Jonathan Estuvo muy Muy cañón Estuvo muy fuerte Sé que a lo mejor Tú ahorita Estás un poco triste Otra vez Ánimo hermano A la distancia No te conozco No tengo el gusto De saber De saberte en persona Pero Hermano A la distancia Todo va a estar bien Y Y aquí estamos Para ti Si en algún momento Tú deseas Desahogarte O algo Tienes ahí Mi cuenta De Instagram Mi cuenta De X I M Y Y Y 77 Con toda confianza Tanto para Jonathan Como para cualquiera De ustedes Con toda confianza Se los digo De verdad Mándenme un mensaje De voz Desahóguense Se los prometo Que los voy a escuchar Y si Algo Bueno Puedo decirles De vuelta Se los voy a decir Pero de que seguro Seré todo oídos Para ustedes Créanmelo Cuenten conmigo Los escucho Porque Yo también Quiero que En algún momento Ay Dios Yo también quisiera Que en algún momento Ustedes me escucharan a mí Cuando yo tenga Tal vez algo que contar ¿No? Lo sabemos Familia Fue una reacción Muy emotiva Muy hermosa Hermosas canciones Y pues bueno Hoy más que nunca Les mando un abrazo Grande Dios les bendice Cuídense mucho Pórtense bien Disfruten mucho De sus vidas Denle gracias a Dios Por todo Y en todo Y abracen mucho Y quieran mucho A todos sus seres queridos Que todavía tienen con ustedes Dios les bendice Pórtense bien Y Estamos en contacto Chao Gracias por ver el video